Viviré en tu requerido, como un simple aguacero, de estrellitas y nubes, vagaré por tu vientre, bordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como el fin tan doble, como mancha de acero, no se olvide el idioma, cuando nos haces el amor, lejos de tus pies, el sol en la tarde, se descarra mi cuerpo, y no me doy un segundo, para decirte que sin ti muero, me quedé en tus dudas, ya no cierro los ojos, me tiré a lo masono, y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida. Tu amor es tan completamente tierno, formado de recuerdos, y sin saber, el ejército en la ventana, que me abre la mañana. Tu amor me parece, no es el occidente, me clava de repente, y me convierte en un pasaje que se amolda, a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde me encarguró, o le tengo un marcho a mi alma, agéntame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor, Tengo amor frío, frío, como el agua del río, como el agua del río, como el agua del río, como la fuente, como un beso que calla y se enciende, si eres que acaso me quieres. Tengo un corazón, de tu mano de esperanza y de razón, tengo un corazón, de madrugar a donde quiera, ay, 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 ese corazón, se desnuda mi paciencia ante tu voz. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Recordarles tu cintura y hagas exilueltas y amor bajo la luna Saciaré esta locura, mojado en ti Una noche para unirnos, para sentir Cada cara, beso a beso y vivir Por siempre, mojado en ti Quisiera ser un pez para botar mi nariz en tu estrella Quisiera ser un poco de amor por siempre Quisiera, prince sabemos Por siempre, mojado en ti Para volverte, recordarles tu cintura y hagas exilueltas y amor bajo la luna Saciaré esta locura Hogado en ti Gracias ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Otra! 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 ¡Otra!